Nos comentaba Tatiana fuera del aire que cumple años su papá, después de que le sacó un tremendo susto, se nos estaba dando el don, pero dijo aquí sigo firme por mi esposa y por mis hijos. Así que bueno, sin duda alguna familia muy querida a ellos. Y pues bueno, tuvimos la oportunidad de platicar con Tatiana y le pregunté, ¿qué onda con tu comadre Ana Gabriel? Porque ahorita se nos anda petateando. Son bien amigas. Y también, bueno, ¿qué pasó con la situación de ahí de las meñanitas de Q1? Que es muy criticado. Vamos a escuchar a Tatiana. Y así fue como ella, pues como nosotros, cumplió su deber ciudadano. Adelante. Sí, claro, claro. Y deseándole lo mejor. Pobre, es que realmente como artista es una angustia el tener que cancelar. Bueno, posponer, no es cancelar. Posponer toda una gira que ya estaba cuadrada, que ya estaban los boletos vendidos, pero ella es una sumamente profesional artista y mujer. Y pues ya anunció que lo va a reprogramar y que le esperen. Y tiene un público cautivo que la ama y que están esperando en cuanto esté bien. Y estamos todos rezando por ella. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Está con esperanza de que pronto se va a recuperar. Siempre quiero ver a mis amigos y a mis compadres y a todos. Yo me encanta aplaudir el éxito de todos ellos y ellos el mío. Entonces, somos una red de apoyo. Veo a alguien verde, fosforescente y yo, ¿quiénes era Papi Kuno? Que además lo sigo en TikTok desde que empezó con la caminata, o sea, hace muchos años. Y le he seguido su carrera porque es un orgullo regio, la verdad. O sea, imagínate, ay, me choca. Los haters siempre van a hatear, como dice Taylor Swift. Los haters siempre tienen amargura en su corazón y nunca van a estar a gusto con lo que están viendo. Pero la verdad, o sea, el que una persona que es regia, que empezó en TikTok y que ha desfilado en las grandes pasarelas en Italia, en Francia, en Londres. O sea, es un orgullo. Entonces, hay que aplaudirle lo que ha logrado. Y bien o mal, pues, ahora con estas nuevas redes sociales, el TikTok, pues está muy fuerte él en esto, ¿no? Claro. Está padre ver a otras personas logrando sus metas, ¿no? Claro, cada quien lo que le guste. Logrando mucho éxito. Exacto. ¿Qué quieres que el cantante no canto? A ti que te valga. Diría Globito, no, pues que les valga porque es tiempo de valerte. Muy bien. Si no te vale, te enfermas. Oiga, también a quien le vale... ¡Que te valga madre, hombre! Sí, sé que sigues enojado y ni modo.